El ciclón Yaku afecta a Ecuador. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología del Ecuador también hizo un análisis de Yaku y se puso en alerta por las posibles repercusiones. Un atípico sistema de baja presión con características tropicales, denominado Yaku, se localiza frente a las costas nortes de Perú. La estructura y formación de este sistema se ha visto fortalecido por el calentamiento de la temperatura de la superficie del mar y la presencia de la zona de convergencia intertropical. A los fenómenos mencionados se suma también la influencia de la oscilación de Madin-Yulian, que influye también en los episodios de lluvias en la región y el Ecuador. Así se lee en el comunicado. Luego de los respectivos análisis de la INAMI, concluye que la presencia del sistema de baja presión influirá en la persistencia de las lluvias intensas en los distintos sectores de la costa centro y sur de la región litoral del Ecuador en los próximos días. ¿Y tú qué opinas? Déjanos tu comentario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!